Otro capítulo más de Tomb Raider, justo donde lo había dejado y... vale, está aquí, jaja, perfecto, clink, a ver, oh my god, le queda poquillo, poquillo al juego, me parece, queda poquito, poquito, pero tenemos el super arcazón, ¿y flechas? No me lo hice, oh my god, tenemos 33 flechas, perfecto, vale, guay, a ver, ah, mira, plantitas, plantitas, guayamos esto, y ahora esto, a ver, alguna mejora, sí, perfecto, de mi nuevo arca, a ver, esto, está bloqueado, destreza de Piolet, usa el Piolet para asestar, un remate mortal, bien, Sí, coño, sí, perfecto, esto, a ver, ahora, eh, para atrás, coño, le estoy dando para atrás todo el rato, equipo, el arco, el nuevo arco, ¿qué es esto? 350, mierda, ah, 200, la cuerda trenzada del arco aumenta el daño de las flechas, me voy a pillar esto, venga, aumentaré el daño de flechas, guay, venga, fuera, fuera, vamos para el Endurance, Endurance, vale, tenemos que seguir recto, hay otro ahí, se supone que tendremos que volver entonces, por aquí, si es que volvemos, vale, cuidado, toma locura, ven, perfecto, vale, aquí tengo que ir para allí, Cuidado, no se rompan las tuberías, que la liamos, uy, ¿para abajo, para qué? Mira, un búnker alemán, que estoy en Time Rider o en el Call of Duty, Ah, para arriba, Uy, lo chaval, se han cargado, pero bien, eh, ¿y esto? ¡Vamos a quemarla! Adiós, pringados, ¡Hola, tío, mira lo que está ahí! Armamento del bueno, Vale, esto ¿Hola? ¿Por qué gasta flechas? ¿Si le estoy dando al... este? Para que se enganche, madre de Dios Qué cabrones Mierda, ya está lleno de gente esto Mátalo, mátalo, mátalo Hola, chaval Hola, chaval ¿Quieren iluminar un puto estadio? Es mejor que te calles, hermano, no digas eso No lo muevas mucho, vamos a subirlo ¿Qué crees que está pasando en el palacio? Todo ese humo que sale de la montaña... Los llamarían si hubiese... ¡Toma, huevones! Aquí, venga ya, hombre, por favor, me vais a ver No lo creéis ni vosotros, cabrones Sí, venga Flipados, macho ¡Toma, huevón! ¡Venga, sí, Superman! ¿Qué va, Superman? Sube ¿De coño están? Están aquí abajo, uy ¡Nul! ¡Venga, sí! Mira, municionation Vale, y supongo que es para aquí, ¿no? Ah, no, me voy para abajo, muy bien Venga, asómate Pero, ¿en serio, tío? ¿De dónde vienen? 20.000 vienen, ¿sabes? ¡Venga, ha frepado! ¡Venga! ¡Venga, huevón! ¡Toma! ¡Venga, huevón! ¿De dónde la rifles ha salido? ¡No importa! ¡Vamos! ¡Bajad y acabad con ella! ¡Viva! ¡No lo abres! Muy bien ¡No! Vale, ahí vienen chungos más Venga, muy bien Mira, estoy flipado Ya viene flipado Venga, ven ¡Ah, sí le he esquivado! ¿Qué me estás contando, por Dios? Venga Me he esquivado ¡No! ¡Que le estoy esquivando! ¡Madre de Dios, chaval! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Puedes acercarte ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, huevones! ¡Oh, my! ¡Bien! ¡Hala! ¿Qué hace el loco? Este es el gilipollas, macho Es una broma, ¿verdad? ¿Qué coño hago aquí ahora? ¡Ah, vale! Muy bien Joder, es que Como me ha matado Y he aparecido aquí ¿Qué coño hago aquí? A ver, ¿qué coño hago yo aquí? A ver ¡Bajón! Espérate, que hay otro ¿Sabes qué? ¡Pam! ¿Qué me estás contando? ¡Que sigue vivo! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga! ¡El otro! ¡Venga ya, hombre! ¡Mierda! Es que sigue vivo encima Es como un antes, pero ya Que son supermanes Son supermanes Los enemigos estos, ¿eh? Que es para aquí o qué, tío Ah, no, mira ¡Oh! ¡Qué bien! Vale Vamos a ver Ahora ¡Ah, huevones! Vale Toma, huevón ¡Qué pringao! Pero qué pringao's Vamos, muere, muere ¡Venga, sí! Le he quitado el blindaje Hace media hora, tío Sigue vivo Siete balas Venga, sí Venga, pringao La tengo Venga, siguiente ¿A dónde? ¿Tú quieres ir hasta aquí o qué? Sí, venga Superman flotando La tía Claro que sí Oh, bien, 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 bien Vale, a ver ¡Oh, my God! ¿Y esto qué? Nada Tendría que saltar aquí Al loco Venga ¡Y no saltas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que sabe Es impresionante esto, tío Es impresionante Es impresionante El caso que hace esto A ver qué pollas Dice este Un grupo de asaltantes desconocidos Ha atacado la base de la costa Creemos que han llegado los americanos Intentan sabotear nuestras operaciones Las comunicaciones se han visto afectadas En toda la isla Y hemos sufrido numerosas pérdidas Han desaparecido muchos soldados Sin dejar rastro El personal restante Se dirige al antiguo monasterio Para controlar el fenómeno meteorológico Esperamos encontrar resistencia En el camino Solicitamos refuerzos Lo antes posible Refuerzos Los cojones A ver Ahora el segundo Piso otra vez Venga A ver si le da ya la puta gana De saltar a la tía esta Venga Aquí Vamos a ver si quiere ya saltar Porque telita Telita La que está liando macho Entre las flechas Y los disparos Que les atraviesan Que no les hacen nada Luego que no quiere saltar Yo alucino tío Coño milagro Ha saltado Milagro Venga Más cabrones ¿Pero qué coño? No suba Que no suba Vamos Hasta luego Vale nada Y se queda atascado Te lo puedes creer Es que no ya Estoy hasta los huevos ya Hombre Por favor Estoy hasta los putos huevos Ahora se pone a hacer el parkour Ahí en vez de saltar Madre de dios Chaval Increíble Última generación De juegos Claro que sí Claro que sí Que saltan Para donde les salen Los cojones Venga ya A tomar por culo Hombre En la play 1 No pasaba esto Tío Saltabas y punto No se ponía a hacer El gilipollas Otra vez Es que no puede ser verdad Tío Esto Con tu puta vida Tía Venga Octavo Décimo Veinte mil Intento Venga Coño Ha vuelto a saltar Increíble Récord Guinness Muy bien Has vuelto a saltar No me lo puedo creer A ver aquí Ya ves tú Ya ves tú aquí Uh Milagro Ha saltado This is a milagro Bueno, bueno, bueno Que se va a caer esto Cuidado Perfecto Vale, está allí Está allí Y eso Es más de esto Qué guay Qué guay Qué guay Vamos a quemar esto Ahí estamos No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde ibas ya? Clipollas tirándose para allí Cojones A ver Y con esto ¿Qué quieres que haga yo? Vale, tengo que ir hasta allí Otro librito A ver ¿Qué dice este librito? Lara tiene razón Lara tiene razón Aquí está pasando algo raro de narices El fenómeno natural que hace que el tiempo se vuelva loco La base de investigación militar La reina del sol Una secta de charados Cualquiera diría que esto es un montaje ¿Hay cámaras de televisión ocultas en los árboles? Debo reconocer que tengo un miedo que te cagas No dejo de hacer gracias para disimularlo Y creo que estoy poniendo a reyes de los nervios Tengo que hacer algo útil Porque si no me voy a volver loco Ojalá me pareciese a Lara Me tiene... Flipado No solo es inteligente También es una tía muy dura Si... Antes ya pasaba de mí Ahora no te quiero ni contar Pero... Igual puedo hacer algo para llamar su atención Menos flipado Menos flipado A ver si he mejorado en algo Desde esto Ah, nada Y doscientos y pico Nada más tengo muy bien Pues vamos aquí Ting Enganchate, enganchate Salta ahí Y enganchate Uf Uf, que no se enganchaba, eh Uf, que no se enganchaba la tía No sé si en mi teclao que estará ya jodido O yo que sé Pero no responde a las teclas Bueno, ahora aquí cuando salte Va a venir aquí 50.000 pavos Míralo, míralo Hostias Vaya hostias Te has metido, tío Joder Con este Vamos Vosotros Cuando terminéis con eso Preparad esa mercancía Para transportarla En serio, tío ¿Qué coño? Hostia, chaval Hostia, chaval A la puta cabeza A la puta cabeza Venga, sí, flipado No lo ha matado en la puta cabeza ¿Qué me estás contando, tío? Venga Toma, huevón No ¿Qué? ¿Qué me estás contando, tío? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tú mueres Tú pringado Muere A ver Espérate Venga, ya Flipado Venga, huevón Toma ahí Bien Joder, macho ¿Qué coño? Venga, ven Listo, ven Vamos, ven Hola, sí De la hostia que me ha metido Casi me mata Tú eres muy rápida Pero voy a atraparte Tú eres un huevón Tú eres un huevón ¡Vam! Pero sí le he dado, tío Por Dios ¿Qué le he dado a la F, tío? Ahí, bien Venga, me quedo aquí Ven Ven Peludo inútil, tío ¿Qué coño? Puto tarado, tío Puto tarado Es que no le puedo dar a la cabeza Está loquísimo este, tío Venga, ven Casi me das Venga, a ver ahora si me sale Pero si le estoy Madre de dios, le estoy dando bien Por dios Venga Nada Venga, otra vez Ahora, perfecto, coño, bien Bien Joder Menudo gigante, tío Hostia, chaval ¿Qué tiene ahí? Va a mirar su rato Hola Guay Herramienta de ascenso Esto es gigantón, eh No veas Le meto flechas en la cabeza y sigue vivo el tío Madre de dios Vamos a pillar esto, bien A ver, esto está recargado Esto está recargado No Venga Vamos a preparar las cosas, si no Ahí Herramienta de ascenso Herramienta de ascenso Usas o no, tía ¿Cómo coño se hace esto? ¿En serio? ¿Cómo cojones se hace? Mi puta idea ¿Cómo se hace esto, tío? ¿Lol? A ver Intentando un montón de veces, pero Ah, vale Con la E Vale, bien, bien, bien Vale Hay que tirar de aquí Vale, perfecto Conseguido Ahora que tengo que subir aquí Hostias Ah, muy guay Todo es roto Perfecto Ya ha desaparecido la caja Muy bien Aquí estoy otra vez Perfecto Hostias Oh no, mis sujetadores ¿Dónde está mi vibrador? Lo mejor es que has venido por una foto Han pasado tantas cosas Sí, sí Vamos a leer esto Creo que hasta cierto punto Tengo que darle las gracias a Lara Por este trabajo Siempre ha creído en mí Para los académicos de la universidad Hacer películas era absurdo Solo me veían como a una americana distraída Que busca problemas con la cámara Pero ¿sabéis qué? A la mayoría de las personas No les viene mal un poco de agitación en sus vidas Y en el fondo Lara quería desmelenarse Algunas veces Solo necesita un poco de ayuda Para desatar su lado salvaje Hemos vivido tantas aventuras juntas En ese viaje de mochileras a Bulgaria Tenía que sacar las rastras Para ir a las discotecas Y el ascenso a la cara sur del Kilimanjaro Lo único que Lara quería hacer Era explorar las ruinas ¿Quién iba a decir Que nos encontraríamos Con tantos chicos guapos? Tengo la impresión De que esta expedición Va a ser memorable Lara con su cuaderno Y yo con mi cámara Otra aventura de locos Flipada Flipada Y creo que Uy, está nevando aquí dentro Impresionante Creo que voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos ya en el próximo capítulo Hasta la próxima Bye 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 bye